Debido a hechos recientes, hay preocupación por la seguridad y protección en nuestras escuelas. Hablar de violencia y de dañar a los demás o propiedad escolar no se tolera. Esos comentarios tendrán consecuencias aunque sean solo una broma. Esto incluye correos de voz y electrónicos, mensajes de texto o redes sociales. Quienes no cumplan con esas reglas enfrentarán graves consecuencias. Una amenaza que incite a la violencia no es una broma. Si escuchan o ve algo, denúncialo.